Música Decían que cargó el diálogo, rellenas no traibas nada Lo que traibas la cintura era una vístula escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Música Aterrito el agua al marco, temido por el gobierno Música Música En la estación de Morita lo abren y en los rurales Música Música Se pobre, pobre, lloraba, lloraba y se justecía Música Música Si te diera mi libre amigo, quince mil te asustaría Música Ya no te ores, madrecita, que me atormenta tu llanto Música 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 Ya no llores, madrecita, ya no les aprezcas nada Música Música Que llegando aquel cerrito, yo me río de la bordada Música Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música 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 Ya con esta les pido, pero hoy les tengo una carta Música Para que sigan cantando, el corriendo de Juan Marta Música 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 Música